Agradezco mucho la participación que siempre ha tenido nuestra casa de estudios, estudia también, soy cimarrón, somos cimarrones, gracias a Dios y a mi madre que decidió, como decía Walter, aprecio mucho tus palabras, y de Polo también, bienvenido Polo, de todo el apoyo que ha tenido la Césped para llevar a cabo este proyecto, que para el Senado urge, urge, y decía algo muy importante Walter, que esto es un sueño, pero para nosotros los administradores y los técnicos, pues es un objetivo, y ustedes son partícipes de esta mesa ciudadana, que no tiene meses, ya tiene años, y pues para mí es importante contar con el apoyo del sector empresarial, aquí con Rigo, que ahorita yo le voy a pedir a Rigo que nos demos dos o tres minutos de la experiencia, porque yo he escuchado que Rigo por allá en sus gestiones que ha hecho, pues ha estado comentando de este proyecto, así como también la participación del instituto, eso es lo que siempre nos ayuda a todos, eso es bueno que tengamos un instituto dentro de nuestra universidad que nos ayude a resolver los problemas de nuestra comunidad, que para eso es nuestra universidad y el instituto, y gracias por todo el apoyo, y la general de gobierno que siempre nos está picando al costillo de que hay que hacer las cosas, que la comunidad nos está pidiendo, y es por eso que tenemos ese objetivo, piense, de que hagamos este proyecto. Y un toque muy importante que quiero comentárselos y compartirlo es que, dado a que yo vengo de alguna manera del sector empresarial, pues siempre me he apoyado con el Consejo de Desarrollo Económico, con lo que representa a Kemi, y actualmente el presidente Loyola, y siempre nos ha apoyado en los proyectos, y es una manera de que este proyecto no se corte por cuestiones electorales o por cuestiones de términos de gobierno, y es por eso que desde un principio dijimos que esta mesa va a ser ciudadana, para que le den continuidad a este tipo de proyectos, y que no se corte, porque ustedes ya saben, y ustedes le van a dar continuidad a este proyecto muy importante. Hemos venido trabajando hace meses y años, y en el año anterior, cuando celebramos nuestros 44 años, 45 años, invitamos a la gente de salir de Colorado y de Tijuana, que de alguna manera ellos tienen más experiencia que nosotros. Nosotros hoy estamos, vamos a decir que, pues ya que, bueno, pañales. Y los de Tijuana, pues ya están terminando sus estudios, que son los que nosotros vamos iniciando, obviamente con un trabajo previo que ha hecho Walter de la Universidad, y es ahí, muy interesante. Y los que ya lo están aplicando, pues son San Luis Río Colorado, ellos ya lo están aplicando. Y Tijuana. Y Tijuana. Entonces, para mí era muy importante que antes de terminar la gestión del señor gobernador, que si no nos ha destruido, que esto ya empiece. Ya empiece. Entonces, ya tenemos definido la área. Jimmy es el que ha estado cargado en la parte técnica, así como el ingeniero Flores en la parte administrativa, de llevar a cabo este proyecto. O sea, son dos ejecutivos que tenemos para que coordinemos todas las acciones. Ya han estado en comunicación con Walter y con Polo y con Isai, y con Agua, y con CEA, y con el sector agrícola. Y ya tenemos actualmente ahorita que hay más de 100 hectáreas, en las cuales la disposición del sector agrícola, y también los ganaderos, nos están apoyando para hacer este programa de investigación. Y yo estoy seguro que eso lo llevamos a cabo y que está en excelentes manos. Les agradezco mucho su participación. Y por favor, hágaselo saber a la comunidad de que la CESPE, sí estamos trabajando. Estamos trabajando por la comunidad. Estamos preocupados por la comunidad. Y tenemos planes. Todo aquí, la gran parte, está dentro de un plan de trabajo anual, seccional. Lo único que no está dentro del plan son las fugas, como la que tuvimos ayer. Pero si ustedes se dieron cuenta, hasta ahí nos estamos midiendo el grado de eficiencia que tenemos. Ingeniero Salazar, gracias por la hospitalidad y por el ánimo de colaborar con la universidad. La UABC siempre ha estado en la mejor disposición de colaborar con los organismos de gobierno, con el gobierno del Estado, el gobierno federal, el gobierno municipal. Y esta es otra oportunidad más de tener la universidad, tal como dices, dándole un servicio a la comunidad. A mí me da mucho gusto porque en los mejores países más avanzados, que tienen el mejor nivel de vida, los gobiernos deciden sus acciones con base en información técnica y científica. Más que cuestiones políticas o de ganar adeptos, la parte técnica es la que prevalece en los países que tienen los mejores niveles de vida. Y esto da una señal de que nos interesa trabajar juntos, más allá de colores, más allá de tendencias o de preferencias, en lo que a la comunidad le conviene. Y en ese sentido quisiera felicitar al doctor Walter Daesle y al doctor Leopoldo Mendoza, que el trabajo que han estado desarrollando es para beneficio de la comunidad, en un tema que todos sabemos que es prioritario para la ciudad, que es el agua, y en un tema que hace rato le decía aquí al ingeniero, ahora cuántos años nos quedan de agua, porque yo creo que todos los días tenemos que saber cómo andamos. Y este tipo de investigaciones nos ayudan a tener esta garantía de que vamos a continuar con un buen nivel de vida. Tengan la certeza de que a la universidad seguiremos colaborando con la comunidad, independientemente de tendencias y de preferencias, porque creo que al final de cuentas la universidad se debe a la comunidad. Y reitero, yo pienso que en estas decisiones lo importante es tener siempre el sustento técnico y científico para tomar las mejores decisiones. Buenos días a los colegas y directores, señor director. Pues muy brevemente exponerles algo que se ha venido ya tratando en los medios hace ya un tiempo. Es la intención, pues ya, que se va a aplicar con un convenio con la CESPE sobre nuestro proyecto de recarga artificial en el acuífero de maneadero, que es un proyecto que el Instituto de Invisión Zoológica se tenía, pues trabajando ya hace 10 años con la intención de hacer un buen uso del agua que desechamos al mar actualmente, que es muy abundante. Y los dos propósitos que manejamos es usarlo para el riego y usarlo para recargar el acuífero y revertir la escasez del agua y la salinización del agua en esa zona. Bueno, hace, pues ya más de seis meses, el ingeniero Sanazar, director de CESPE, nos convocó a todas las partes involucradas en el tema del agua, ya sea de gobierno, académicos, cotas y elegido, para encontrar soluciones a este tema del desecho del agua al mar y cómo poder reusarlo en la zona. Hay varias vías que se van a tomar de los diferentes usos en la región. Nosotros nos estamos enfocando en este convenio en un estudio piloto de recarga de agua reciba tratada en una sección del acuífero de maneadero. Queremos hacer las pruebas más a detalle, de las que ya hemos hecho en la universidad a través de distintos proyectos de investigación, pruebas ya en campo para ver la capacidad que tiene el acuífero de retener esta agua, de eliminar potenciales contaminantes y ya poder decidir si este proyecto es viable en gran escala y de qué forma hacerlo. Entonces, para ello, tenemos un convenio en el cual la universidad pone el conocimiento, pone a los estudiantes, pone a los científicos y pone los resultados de dos proyectos apoyados por la Universidad Autónoma de California en los últimos años y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada va a aportar todo lo que es el trabajo en campo, perforaciones, construcción de piletas y también una cantidad para el análisis químico que se requiere por norma en este tipo de proyectos. Y pues agradezco al ingeniero Salazar, a través de la universidad su apoyo y que se ha hecho posible este largo proyecto, este sueño que hemos tenido, gracias a que todas las partes finalmente se reunieron acá en Césped. Muchas gracias. En donde se encuentran parcelas que tienen muchísimo tiempo sin ser utilizadas porque dejaron de poder cultivar nada con agua de bombeo. ¿Esa zona afectada está en zona del Salacer, cercano, en frente al Salitral? Definitivamente en frente al Salitral. Ya se hizo la mención de la instancia, cumple con la zona de motivamiento y quisiera subrayar algo. Específicamente en este plan piloto están trabajando paralelamente en unos proyectos de reinfiltración, pero este plan piloto que va a salir para producción cumpliendo con la norma creo que la 014, la 014 y la 015, que viene siendo para producción ya sea de forrajes o productos agrícolas no de consumo directo humano. En este caso debo de aclararles que hay una actividad económica en el Valle de Manenero del sistema Producto Flor de cerca de las 500 hectáreas que obviamente no son comestibles. Paralelo a esto tengo un entendido por el Instituto que se va a asignar en ese proyecto una maestría. Es una maestría, es una persona que ya está lista una maestría. El COTAS va a ser paralelo a eso una perforación que va a entrar en la red de monitoreo que ya tiene el COTAS de más de 70 pozos. Se va a efectuar otro allí para que esta experta, esta científica que va a estar trabajando en ese proyecto esté analizando tanto la penetración del agua a qué profundidad y si es necesario utilizar este pozo del interior que vamos a tener allí para que pueda ir a hacer algunos trabajos. Está cumpliéndose con la norma definitivamente. No hay resistencia de nosotros, los exportadores. Estamos conscientes que es una zona que cumple con la norma y bueno, el plan piloto va eventualmente, esperemos que como comenté hace rato, se extienda a 200 hectáreas después del primer año. es la intención de algunos de los otros productores que no están siendo favorecidos con el plan piloto en las otras superficies que están allí también de algunos ejidatarios que dejaron la actividad. Pues debo decirles que en mi trayectoria que he tenido algunas formas de representar al sector productivo finalmente ahora nos encontramos con el Comité Técnico de Aguas Subterráneas pues ahora sí que del acuífero más más notable en la costa de Baja California por contar con un recurso que pocos lugares a nivel nacional o a nivel internacional puede contar con con una descarga de ese volumen de aproximadamente 500 litros por segundo y estando tan cerca para poder dar el reuso. Nos hemos atarado un poco por las normas parece que ya conjunto con la Comisión Nacional del Agua con las dependencias inherentes a este tipo de proyectos hemos encontrado finalmente una forma para hacer uso de este tan ansiado producto del agua. Quiero comentarles que ya tuvimos una reunión a nivel usuarios en el Valle de Manedero específica se convocó en donde está la gente muy emocionada especialmente los ganaderos que estaban mirando que en tristeza que su actividad se estaba reduciendo cada día más y bueno este vendría siendo un rescate para un sector que ha sido muy importante para la zona costa especialmente para Ensenada en reactivar el lato ganadero específicamente para la leche estamos muy de cerca con los productores ganaderos andan muy entusiasmados andan muy optimistas no andan midiendo la cuestión de los recursos ellos al rescatar esta actividad pues implica la mayor parte de su vida de muchos de ellos y ha recibido con beneplácito de que finalmente estamos durando este proyecto y que a definidas cuentas ellos con los números que traen para la compra de la pastura para seguir en su actividad pues ha estado sumamente difícil para ella de otra parte esperamos escalar este proyecto de las primeras 100 hectáreas en la última reunión que tuvimos escalarlo a un corto plazo inclusive a 200 hectáreas en la misma zona posiblemente en el primer año del plan piloto se pueda duplicar este proyecto no se están midiendo para organizarse la oposición ganadera y los principales productores que ya estaban queriendo tirar la toalla he estado en constante comunicación con ellos tomando algunos presupuestos para lo que viene siendo la línea de descarga y la verdad que no se les hace caro es más caro que ellos desaparezcan de la actividad en ese sentido pues nosotros lo que hemos hecho como productores y como residentes de la zona y preocupados porque desaparece una actividad pues paralelo a las mesas de trabajo que tenemos ya ha ido bastante tiempo llevando a cabo aquí encontramos que la voluntad de nuestro amigo el ingeniero Salazar ha sido incondicional ha tenido una habilidad en conjunto con la llegada del equipo del ingeniero Fernández con muy conocedor de la zona muy conocedor del tema pues llegamos a este punto ¿no? a este punto en donde ya esto es una realidad y estamos muy contentos los productores y le vamos a dar para adelante en la medida en que podamos colaborar juntos con las dependencias para cumplir con la norma que rige para el reuso de estas aguas pues en el Consejo de Desarrollo Económico estamos elaborando el Plan Estratégico de Desarrollo Económico del municipio y pues obviamente un inhibidor para el desarrollo económico es precisamente el agua y precisamente este proyecto de reinyección de aguas tratadas fue uno de los proyectos que surgió del sector empresarial y pues nos da mucho gusto que se esté llevando a cabo y a través del Fideicomiso Empresarial vamos a apoyar este proyecto en el Fideicomiso en el Fideicomiso